Se olvidó que no quería verme, que era yo el peor Que siempre yo jugaba con su corazón Que ya tenía a alguien que valía más que yo ¡Sí! Por eso canto, canto para bailar Te canta el chacho Para gozar ¡Ahí! ¿Qué pasó? Y ahora está de nuevo aquí en mi habitación Pidiendo que no cuente lo que sucedió No volverá a pasar porque se equivocó Me busca y me llama Por la madrugada Golpea mi puerta, no le importa nada Me insulta, me besa, me odia y me ama Me busca y me llama Por la madrugada Golpea mi puerta, no le importa nada Me insulta, me besa, me odia y me ama Yo soy que iba a irme a más Y que mañana vos se va en mi locura Y aunque lo niegue nunca va a tener Lo que ella quiere, como quiere Porque solo yo la conozco bien Se olvidó que no quería verme, que era yo el peor Que siempre yo jugaba con su corazón Que ya tenía a alguien que valía más que yo ¡Sí! Por eso canto, canto para bailar Te canta el chacho Para gozar ¡Ahí! ¿Qué pasó? Y ahora está de nuevo que en mi habitación Pidiendo que no cuente lo que sucedió No volverá a pasar porque seguí bajo Me busca y me llama Por la madrugada Golpea mi puerta, no le importa nada Me insulta, me besa, me odia y me ama Me busca y me llama Por la madrugada Golpea mi puerta, no le importa nada Me insulta, me besa, me odia y me ama Yo sé que igual me ama Y que mañana vos se va en mi locura Y aunque lo niegue nunca va a tener Lo que ella quiere, como quiere Porque solo yo la conozco bien Se olvidó Que no quería verme Que era yo el peor Que siempre yo jugaba con su corazón Que ya tenía a alguien que valía más que yo Sí Por eso canto Canto para bailar Te canta el chacho Para gozar Ahí